¡Aplausos! 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 Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay de mi triste soledad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida